¡Hola mis bellezas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Mi nombre es Aurora Elizondo y miren, el día de hoy les traigo ropa súper bonita para esta primavera, pero sobre todo para verano. Ya van a ver todas las cosas hermosas que les voy a mostrar. ¿Quieren verlos? Quédense ahí donde están y como se dice, ¡comenzamos! ¡Hola mis bellezas! Quiero aprovechar para darle las gracias a Shein por patrocinar este video. Ellos me mandaron estas 10 prendas que van a estar viendo en este video y también me dieron un código de descuento que se los voy a poner aquí. Toda la ropa es talla large, así es. Les voy a dejar mi peso y mis medidas en la cajita de información por si ustedes quieren ordenarse algo de lo que les voy a mostrar y más o menos se den cuenta de cómo les va a quedar. Voy a empezar con este conjunto precioso, pero divino que ya me vi encargándolo en más colores. Miren, ahorita les voy a pasar las tomas, pero no, 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 no. Es una belleza de conjunto. Tiene chaleco short. El short tiene un poquito de pinzas en la parte de enfrente. Siento que te hace muy bonita como que la cadera como que es en línea A. El top. El chaleco tiene botones y miren, está preciosísimo. Cae en unos piquitos aquí abajo, que eso hace como que la silueta se te vea más bonita. Yo me enamoré de este conjunto y definitivamente me lo voy a llevar al viaje. Siempre quiero hacer un viaje a solas con el mochi y bueno, siempre tenemos otras cosas que hacer, pero espero que este año sí podamos hacer nuestro viaje de luna de miel de 14 años. Y bueno, pues este me encantó. Y si no me lo llevo para el viaje, me lo voy a poner para esta temporada, porque de una vez les digo que en todos los colores me lo voy a ordenar. Cuesta alrededor de 20 dólares, así que ahí chequen, chequen, porque está a muy buen precio. Sinceramente, chicas, no sé qué cosa mostrarles después de la otra, porque todo, todo me gustó. Siento que me horma muy bonito la calidad, la tela. Este es mezclilla, mezclilla delgadita, no van a tener calor. Tiene unos moñitos aquí y es un vestido escotado. El corte que tiene, miren estos rufles aquí, holanes preciosos, miren por atrás. Aquí está el zipper. Me encantó el largo, me encantó la manga. Siento que, bueno, el tirante cubre muy bien. Y este también, efectivamente, hay en todos los colores. Y lo más seguro es que también me lo ordené en todos los colores, porque hay en morado, en rosa, en verde, en amarillo, en amarillo. Siento que voy a morir con el vestido amarillo, con unas chanclitas, una bolsa de paja. Y estamos listas para todo este calorcito que ya se nos viene a Dallas. ¡Ordené un bikini! Miren nada más. Está lo que le sigue de elegante y de sexy. Miren, están las flores súper en tendencia. Bueno, pues este es un top straple que sé que les va a encantar. El calzoncito, pues la verdad, está bien sencillo. Todo es talla L. Me lo voy a quedar, me lo voy a quedar, porque luego les digo, sí, no, no, no me gustó. Súper 100. Este traje baño es con el que más me he sentido como a gusto últimamente. Y me lo voy a quedar. Trae también su pareo, miren. Aquí está. Así que cuesta creo que 8 dólares este traje de baño o bikini. No recuerdo si había en otros colores, pero si hay en otros colores me lo voy a pedir, porque me encantó, me encantó, me encantó. Este conjunto de dos piezas, miren, palazo y un top, pero este sí, miren, es un mini top, chicas. Definitivamente es para la playa. Este sí, yo no me atrevería a ponérmelo en la ciudad, ni loca, porque está súper descubierto de la parte de arriba. Pero en los Cancún o en cualquier playa yo creo que sí me lo pondría y no, no, no creo. Sí me lo voy a poner y ustedes me lo van a ver. La caída del pantalón es suelta y esto lo hace elegante porque como la parte de arriba es demasiado sensual, el que el pantalón no te quede apretado, eso lo hace como un balance. Estoy enamorada. Este no sé si habían otros colores, pero déjenme en los comentarios. ¿Se pondrían este conjunto? ¿Les gusta? Denme una manita arriba. ¿Les gusta cómo se me ve? O definitivamente me dirían, no, Aurora, no te pongas eso. Bueno, las leo, chicas. También me ordené vestidos muy elegantes, sí, elegantes y a la vez casuales, no cosas tan destapadas. Ya saben que a mí me gusta ordenar de todo para todos los gustos, colores y sabores. Y aparte que yo soy así. A veces me gusta andar como que más elegante, unas veces más sexy y así. Este vestido es muy, muy sencillo, pero dentro de lo sencillo está la elegancia. Este vestido tiene un escote aquí. Sí se nota un poquito ahí de busto. Es de la línea contemporánea, de como tipo oficina. Pero definitivamente este yo no me lo pondría para oficina porque sí lo veo un poquito corto o a menos de que te pongas, no sé, un blazer o algo así. Es muy bello, es talla large, igual que todo lo que les estoy mostrando. Me lo combiné con unas alpargatas y estas bolsitas de aquí. Sí son bolsitas porque luego los vestidos traen así y no son. Sí le puedes meter algo y tiene el botoncito dorado. El botoncito dorado ahí, entre dorado y plateado, está sencillo. No está como wow, muy fancy, muy elegante, pero da el gatazo de un vestido como más costoso. Este vestido en línea A me gustó mucho y hay en bastantes colores. Lo que sí es que de la parte de arriba la siento un poquito grande, entonces de ahí pues le voy a tener que agarrar. Y el botón siento como que me queda muy escotado, no sé si es por eso porque me queda grande. La parte de atrás me horma muy bien, es halter, es en línea A. Esto hace que te veas como con una figura así de reloj de arena. Está muy sencillo el vestido, bonito y discreto. Yo lo siento discreto. Hay en todos los colores también por si a ustedes les gusta. Y siento que va a ser un vestido que te puedes poner para cualquier ocasión en esta primavera y verano. Ahora les voy a mostrar algo diferente, algo muy en tendencia, muy a la moda, nada clásico. Este es un vestido definitivamente del 2024. Mezclilla, así es. La tendencia de la flor que está a todo lo que da. La tendencia de que te cuelgue algo así del lado de la pierna. Es un vestido extraple, es un vestido abajo de la rodilla con abertura en la pierna y está preciosísimo. Tiene un zipper atrás, es de mezclilla pero es mezclilla stretch. Estira muchísimo, muchísimo más que el otro que les enseñé. Este fácilmente hubiera podido pedir un talla mediano porque sí estira mucho. Me encantó. Le pongo un 10 de 10 y también me lo van a estar viendo en mis próximos videos, en mis próximos compromisos que tenga. Ya estoy muy emocionada por ponerme toda esta ropa. Ahorita les voy a mostrar lo que sí me encantó pero no me veo poniéndomelo. Definitivamente este short está preciosísimo. No le hace justicia la cámara. Es como amarillito huevo con unos detalles dorados. Miren las rayitas, la flor, preciosísima la falda short. Así es porque de frente parece una falda pero por detrás es un short. Pero no me gusta cómo se me ve, no lo sé. Déjenme en los comentarios si a ustedes les gusta. A lo mejor con una blusa negra para crear contraste en la parte de arriba de que como que, no sé, negro y luego abajo blanco. No sé, tal vez me la combiné con blanco y no me gustó mucho. O a lo mejor con unas chanclitas, no sé. Déjenme sus ideas de cómo se pondrían este falda short. Definitivamente la calidad es buenísima. Creo que es la pieza más bien confeccionada de todo lo que me llegó. Pero no me late. No me late cómo se me ve o cómo la combiné. Así que, bueno, yo estoy dispuesta a escuchar todas sus sugerencias de cómo ponerme esta falda shortcito o definitivamente decir no. Pero a esta blusa le pongo un 10. Y a ustedes se les va a hacer conocida porque ya me la vieron en color rosa. Bueno, pues yo la quiero en todos los colores y esta vez la ordené en color negro. Es divina, 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 divina. Miren esta flor gigante. Ya sé que está muy extravagante, pero no me importa. A mí me gustan las cosas extravagantes y me la voy a poner. Siento que con una falda negra o con un pantalón de mezclilla, pero es que son como más aguaditos. Se va a ver muy bella. Díganme, déganme en los comentarios. Siento que también para una salita con el mochi, con una faldita de piel. No sé, a ver con qué me la pongo. Pero pues esta blusa es una básica. Es una básica en tu guardarropa, un hombro. Y bueno, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Miren este conjunto preciosísimo que me tenía muy ilusionada. Yo pensé que me iba a encantar cómo se me iba a ver este set porque lo tengo igualito, pero en vestido. Tengo uno rojo, uno morado y uno celeste. A ver si se los dejo aquí. Pero en esta ocasión no encontré ese vestido. Y ya los que yo tenía ya me quedaron grandes, entonces ya los tuve que regalar. Creo que eran talla XL, entonces ya los regalé. Entonces me ordené este en talla large y dije, pues me va a quedar muy bien. Es un set de dos piezas, es casi lo mismo. No, no, no es casi lo mismo porque la faldita siento que queda muy short, como, no short, como calzonera. O sea, siento que es como un calzón. No sé, lo van a ver ustedes, ustedes van a juzgar, me van a decir, porque ustedes luego me dicen, no, ahora se te ve bien. O si, definitivamente esto, si me lo llegara a poner, sería nada más para la playa. Lo que sí me encantó fue el top. El top sí me lo dejaría y fácilmente con otro pantalón, otro short, un pantalón de esos como de lino blancos más amplios. Yo creo que definitivamente este top se vería muy bello. La calidad es bonita, es económico, no es nada caro este set. Así que ahí se los dejo, es talla large. Miren, aquí está la etiqueta. Y bueno, mis bellezas, esto es todo por el día de hoy. También cuéntenme qué les pareció mi cabello. No sé si se note mucho aquí porque no hay mucha luz. Pero bueno, en el canal de vlogs ya se los había mostrado, pero por aquí no se los había mostrado. Así que déjenme sus comentarios. Yo me siento muy, muy contenta con mi nuevo look. También les dejo mi código de descuento por si ustedes quieren ordenar alguna de estas prendas. Y bueno, mis bellezas, yo les mando muchos besos. Gracias a Shein por patrocinar este video. Y gracias a ustedes por seguirme apoyando. Gracias a ustedes yo sigo teniendo trabajo. Estamos aquí. Las quiero mucho. Besos y bendiciones. Bye.